espera no deslices esto es muy importante pero muy importante llegó el momento de aportar para los reyes de los niños del naranjo y de toda la zona cercana recuerda que tenemos más de 10 años bendiciendo a estos niños y ellos esperan por nosotros claro que sí necesitamos tu ayuda de verdad necesitamos ayuda porque este año queremos abarcar más niños y queremos ayudar a más niños hay muchas preguntas que salgan y llegan a la ecuación estoy en otro país puedo aportar tengo juguetes en mi casa puedo donarlos claro que sí puedo comprar juguetes y también darlos también así que todas las ayudas de la madre puedo hoy ese día a dar juguetes claro que si el año pasado fue increíble más un equipazo el año pasado 25 bendecimos la vida de más de 200 niños es la felicidad que se siente cuando tú bendices la vida de estos niños no se puede explicar si quieres vivir la experiencia con nosotros hazlo con tiempo anótate recuerda que este tipo de acciones son solamente posibles si tú formas parte de ellos así que te necesitan algo muy importante la entrega de juguetes será el 6 de enero entonces el aporte debe llegar con tres días de anticipación máximo porque es más que todo para poder mantener pues la transparencia de todos que vamos a hacer con un ejemplo con juguetes y pasa el 6 que vamos a hacer con dinero si pasa el 6 no lo vamos a utilizar entonces antes de por favor envíen sus ayudas contamos con ustedes bendiciones